El origen del modelo de enseñanza concertada surge en el año 1985. Ese año el gobierno de Felipe González aprobó la LODE, con la que pretendía universalizar la educación. Sin embargo, España no tenía en aquel momento los colegios públicos necesarios para conseguirlo. Así que el gobierno socialista decidió como solución financiar a centros privados para extender la enseñanza a todo el país. A cambio de este dinero procedente del Estado, los colegios concertados tenían que cumplir con sus mismas obligaciones. Pues bien, 30 años después, esta solución, que muchos consideraban que debería haber sido transitoria, se ha convertido en permanente. Y como hemos dicho, lejos de ir disminuyendo, cada vez se invierte más en este tipo de enseñanza. Ah, y al PSOE siempre le pasa lo mismo. Cree que algo va a ser una solución solo temporal y al final se va alargando la cosa y no saben cómo quitárselo de encima. Le pasó a Felipe González con los colegios concertados y a Susana Díaz con Pedro Sánchez. En principio, como hemos dicho, este tipo de centros tendrían que cumplir las mismas normas que los colegios públicos. Pero lo cierto es que en la práctica no lo hacen. Por ejemplo, aunque la ley les impide cobrar cuotas a los padres por la enseñanza, es habitual que recurran al llamado copago encubierto. Es decir, cobran cantidades muy superiores a las que piden en un colegio público en concepto de comedor o transporte. O incluso invitan a las familias a realizar aportaciones voluntarias para financiarse. También se les acusa de no ser inclusivos y poner trabas en la escolarización de inmigrantes, niños de familias con pocos recursos o alumnos con necesidades especiales. De hecho, según publica el diario El Mundo, el 84% de los alumnos extranjeros estudian en colegios públicos. Vaya, no parece lógico que el Estado subvencione a centros que discriminan a sus alumnos por ser inmigrantes o no tener dinero. Bueno, se reservan el derecho de admisión. Han confundido los colegios con discotecas. De hecho, sé de buena tinta que en algunos colegios concertados en clase de química, en vez de hacer experimentos mezclando potasio y sodio, mezclan ron y Coca-Cola. De este concierto educativo se benefician en muchos casos los colegios religiosos. De hecho, en la actualidad el 90% de estos centros recibe financiación estatal. Incluso algunos colegios que segregan a sus alumnos por sexos. En fin, si el Estado quiere financiar el machismo, que no subvencione colegios, que reparta entradas para los conciertos de Maluma.